¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Gladius Gold, villano dorado de la serie de Guardians of Cazún de Super Fiends. ¡Ja ja ja ja! ¡Suscríbete! ¡Con mi firo superpoderoso acabaré contigo! ¡Ja ja ja! ¡Suscríbete! ¡Ya os digo amiguitos! ¡Haced caso a lo que os dice Gladius Gold! ¡Que es muy malonte! ¡Que os va a cortar en rodajita! ¡Chac, chac, chac, chac! ¡Como no os suscribáis! Bueno amiguitos, pues estamos dibujando a otro Super Fiends, un dorado villano de la serie Guardians of Cazún. Y como siempre, pues empezamos dibujándolo a lápiz, porque en caso de equivocación será mucho más fácil rectificar. ¡Suscríbete! Y dale, en esta última serie de Guardians of Cazún, o bueno, la serie 9, como más os guste decirlo, pues ya sabéis que siempre hay dos dorados. En este caso ya dibujamos en su momento a Royal Justice, que sería el buenote, el héroe dorado de la serie. Y pues estamos dibujando a Gladius Gold, que es el malote malo, malísimo malote, sin prejuicios, vamos, un malote de los que cortan el bacalao. ¡Suscríbete! 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 Y como siempre, amiguitos, ¿qué hacemos después de dibujarlo a lápiz? Lo entintamos. ¿Por qué entintarlo? Porque de esta manera optimizamos el resultado del lápiz. Damos un punto de vista más profundo al resultado gris, digamos, que nos deja el lapicero y los tonos negros realzan la figura de nuestro personaje. Y por supuesto lo dejamos preparado, preparadísimo, para luego darle el colorido. ¡Nos va a quedar fantástico! ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡El poder dorado de mi filo acabará con la justicia! ¡Ja, ja, ja! ¡En Kabon City! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, amigos, pues aquí tenemos a Gladius Gold. de ese malote dorado de la serie de Guardians of Cazún de Superfins a que lo doradito, maldito bueno, espero que os haya gustado si es así, por favor, dadle al me gusta no se os olvide suscribiros amiguitos, que es muy fácil, gratuito y sin ningún compromiso suscribíos y nos veremos en el próximo vídeo ¡un abrazo!